¿Sabe cómo diferenciarse frente a sus competidores? ¿Cómo incrementar sus niveles de productividad y cómo mejorar el desempeño de sus colaboradores? Conozcamos paso a paso los principales puntos para el desarrollo y ejecución de un programa integral que le permitirá proyectar una imagen sólida y organizada dentro de su empresa. Paso 1. Evaluación de comunicación interna y estudios de percepción interna. Evaluamos la eficacia de los canales y medios utilizados para la difusión de su cultura organizacional y la aceptación o comprensión de sus colaboradores. Asimismo, buscamos evaluar el nivel de compromiso y la percepción frente a su empresa. Identificando los problemas recurrentes para su posterior solución. Paso 2. Estudio de clima laboral. Implementamos acciones para conocer cómo se sienten sus colaboradores, con el fin de identificar la situación actual y ubicar los detalles que los afectan en su día laboral, corrigiendo aquellos que puedan influir en su motivación y desempeño. Paso 3. Determinación de identidad corporativa. Determinamos o unificamos su identidad corporativa, desarrollando componentes de soporte gráfico, visual, físicos y digitales, por medio de los que pueda diferenciarse ante sus competidores. Paso 4. Definición y difusión de filosofía empresarial. Definimos e implementamos su perfil empresarial, estableciendo códigos de ética que guíen la cultura corporativa, llevando estos detalles a sus colaboradores y así compartan la misión, la visión, los valores y los objetivos de la empresa para que se sientan más identificados. Paso 5. Creación de planes de comunicación interna. Esta herramienta de trabajo la planteamos luego de conocer claramente los problemas de comunicación al interior de su empresa. Mediante una auditoría de comunicación interna y estudios de percepción interna, establecemos objetivos de comunicación para desarrollar acciones de trabajo en un tiempo determinado. Paso 6. Eventos internos. Organizamos eventos empresariales con el fin de transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro de su empresa, promover el compromiso y establecer una línea de comunicación eficaz entre sus colaboradores. Paso 7. Publicaciones internas. Las revistas institucionales, los boletines, portales informativos, y periódicos murales nos llevarán a difundir su filosofía o cultura empresarial, informar sobre las capacitaciones y noticias resaltantes que involucren a su organización y sus colaboradores. Paso 8. Calidad de servicio. Identificamos sus fortalezas y debilidades en los procesos de venta mediante la técnica del cliente incógnito. A través de ella, podremos conocer el desempeño y desenvolvimiento de sus colaboradores en sus puntos de venta, permitiéndonos identificar fallas y poder implementar pautas para mejorar la calidad de su servicio. De acuerdo a estas pautas, alinearemos esfuerzos colectivos, generando altos niveles de compromiso en sus colaboradores y mejorando su calidad de servicio bajo una sólida y renovada imagen empresarial. ¡Gracias!